El ejercicio es bueno para el ser humano, pero algunas veces puede lastimarse cuando practica deportes o se ejercita. Los accidentes, mala forma al ejercitarse o el uso de ropa y equipo inadecuado pueden ser algunas de las causas. Algunas personas se lastiman por la falta de calentamiento o por no estirar los músculos. Las lesiones deportivas más comunes son torceduras y distensiones, lesiones de rodilla, inflamación muscular, lesiones del manguito rotatorio del hombro, fracturas y dislocaciones. Si se lastima, deje de practicar deportes o ejercitarse. Continuar ejercitándose puede causarle más daño. El tratamiento suele comenzar con el método RISE por sus siglas en inglés reposo, hielo, compresión y elevación para aliviar el dolor, reducir la inflamación y acelerar la curación. Otros tratamientos posibles incluyen analgésicos, inmovilizar el área lesionada, rehabilitación y algunas veces cirugía. Una lesión por menos insignificante que sea debe ser tratada inmediatamente. Cualquier lesión debe ser reportada al entrenador o al médico para empezar el cuidado requerido. La rehabilitación después de una lesión es parte importante para prevenir lesiones posteriores, ya que un gran número de lesiones resultan de la recaída de una lesión antigua. La prevención de lesiones debe ser un objeto fundamental de todos los participantes y entrenadores. Consulta a tu médico ante cualquier posible lesión que surja durante algún entrenamiento. Recuerda que primero es la salud. Para Diario Media Group, Alejandra Domínguez.